Aunque sin voz debido a un problema respiratorio, Anette Michel reveló que la semana pasada fue asaltada en la Ciudad de México a bordo de su camioneta. Los detalles los dará en cuanto se recupere. ¿Qué sucedió? Necesito no hablar. Mejor les cuento después. Les cuento con los detalles. ¿Fue en Calcún? Yo no vivo en México. ¿Aquí en México? No, no pasó nada. ¿Ibas acompañada con Gregorio? ¿En tu coche de pie? En el coche. No pasó nada. Me quitaron dinero. ¿Pero fue la impresión? No, no. Ya estaba enferma. Pero me volví enferma. Su esposo Gregorio Jiménez aseguró desconocer cómo sucedió el atraco. No sé, la verdad es que estaba ella sola, entonces no les puedo platicar. La actriz ya comenzó su tratamiento respiratorio a causa de una alergia. Es una alergia. Tengo alergia. Yo estoy tomando un reglamento para la alergia. Pero la causa de hoy es lo más importante. Y tenía que venir a apoyar.